Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Australia 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy en la madrugada latina de este domingo, mientras era de día en Australia, se ha disputado el Gran Premio de este país de la temporada 2022 de Fórmula 1. La tercera de esta temporada, que como sabemos, el Gran Premio de Australia volvió luego de dos años de ausencia al Gran Circo a causa de la pandemia. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el monegasco de escudería Ferrari Charles Leclerc, que ha obtenido su segunda victoria de este año y además su cuarta de toda su trayectoria. El segundo lugar fue para el mexicano Sergio Checo Pérez del equipo Red Bull Racing, que subió una posición más gracias al abandono de su compañero equipo, el neandés actual campeón mundial Max Verstappen. Y el tercer lugar fue para el británico del equipo Mercedes-Benz, George Rosselli. Bueno, como sabemos, abandonó a Carlos Sainz Jr. a causa de un trompo y que quedó atascado en la grava. También abandonó el alemán Sebastian Vettel a causa de un accidente, que fue un pésimo inicio de año para el equipo Aston Martin. Y el ya mencionado abandono de Max Verstappen, el actual campeón mundial, que como sabemos, abandonó a causa de que se le incendió el motor. Y bueno, además con esto es el primer gran Chelem que obtiene el joven piloto monegasco. Y bueno, y si va todo, y si va con este ritmo Leclerc podría ser el primer piloto monegasco en ser campeón mundial de la Fórmula 1 y podría ser el primer campeón con Scuderia Ferrari desde el año 2007 con Kimi Raikkonen, que como sabemos, Ferrari podría volver a ser campeón mundial tanto de pilotos desde el año 2007 como de constructores desde la temporada 2008. Y bueno, y la próxima carrera a disputarse será ni más ni menos que en el hogar de Scuderia Ferrari, o sea, el Gran Premio Emilia Romagna, que será en dos fines de semana más el 24 de abril. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.